estoy agradecido señor porque tú me has amado por el día que me has dado mi dios por el aire y el sol porque diste a mi alma la unción de poderte alabar gracias te doy señor por la paz que me das gracias te doy también porque a mi lado estás y le has dado a mi ser un eterno sonar por brindarme el perdón por tu fidelidad por guardar para mí la mansión celestial muchas gracias señor te digo una vez más